Hoy los medios de desinformación nos machacan con la superpoblación Una mentira vilmente repetida para asustar a Occidente Pero aquí hay trampa y hay cartón Porque si Alemania y India tienen la misma densidad de población Solo se esteriliza a las mujeres indias La pobreza es el resultado de un injusto reparto No hay control de población desde los países ricos La esterilización es un genocidio Magnus proponía que para acabar con la pobreza hay que exterminar a los pobres Hoy son el Banco Mundial, el FMI y el Consejo de Población de las Naciones Unidas Hoy Rockefeller maquilla la eugenencia para preservar la raza dirigente Hoy los progresistas repitan la consigna Combatamos la pobreza esterilizando a los pobres No hay control de población desde los países ricos La esterilización es un genocidio Odio y muerte para el Banco Mundial No hay control de población desde los países ricos La esterilización es un genocidio Odio y muerte para el Banco Mundial Odio y muerte para Fondo Monetario Internacional ¡Gracias por ver! ¡Suscríbete al canal!